La Navidad en ti, en tu interior descubrirás, Jesús está, no necesitas más. Por eso, yo alegro estoy, ven junto a mí, une tu voz, cantemos juntos a nuestro Señor. No importa quién seas, ni de dónde vengas, sentimos lo mismo en el corazón. Pues algo hermoso estará creciendo, algo hermoso estará creciendo. Abre bien los ojos, abre bien los sentidos, pues Cristo nace en tu corazón. Pues Cristo nace bien en tu corazón. Diferente somos los dos, y qué maldad te quiero así, tú eres mi amigo y te siento aquí. La Navidad al fin llegó, para todos, todos nació, la paz en ti y en mí nos regaló.